Hola a todos, bienvenidos a la familia Caninan Malinois, un lugar de encuentro para el amante de los perros y donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y él es Airo. Y si eres uno de nuestros días seguidores, muchísimas gracias por seguirnos. Hoy comenzamos saludando a nuestros queridos seguidores, a Horacio y a su perro Zeus, Jackie y Luna, a Oriel y a su perro Connor, a Laura y a su perra Aquilla, y a Laí y a su perra Loba. ¡Hola! Recuerda que si también quieres que te salvemos en un vídeo, síguenos por Instagram y envíanos una foto de tu perro. ¡Ya, sí, saludando! ¿Tú quieres seguir saludando, mi vida? Hoy en este vídeo vamos a enseñaros cómo educar a vuestro perro para ir al baño y que haga sus necesidades en el lugar deseado. ¿Tú quieres seguir saludando? Comunicaros además que ya está abierto el consultorio online, donde podréis ayudaros de modo personalizado a educar a vuestro perro. Así que os invito a entrar a nuestra página web www.lookplay.es Y antes de comenzar con este vídeo, te animo a que se suscribas al canal, para que no te pierdas ningún contenido nuevo y puedas aprender junto a nosotros mucho más. ¡Suscríbete al canal! Pautas para enseñar a tu perro a ir al baño 1. Paciencia, mucha paciencia Antes de nada, paciencia, ármate de mucha paciencia, pues cada perro aprende a un ritmo diferente. Muchas veces se requiere de mucho tiempo, pero recuerda que merecerá la pena cuando tu perro sea un perro higiénico y educado para toda su vida. 2. ¿Tu perro es menos de 5 meses? Si tu perro tiene menos de 5 meses, no tiene la capacidad biológica de controlar los esfínces, por tanto, no podrá aprender. Pero a partir de los 5 meses, a través de una educación correcta, tu perro puede aprender a realizar sus necesidades en el lugar deseado. 3. ¿Tu perro es mayor de 8 meses? Si tu perro tiene más de 8 meses y no consigues que aprenda a hacer sus necesidades en el lugar deseado, debemos verificar que no existan problemas veterinarios. Esto también es muy importante en el caso de perros adultos, en el que tras intentarlo de mil maneras, no conseguimos que nuestro perro aprenda. Por eso debemos verificar que no existan problemas veterinarios. 4. Realiza una correcta limpieza. Elimina correctamente el rastro dolor que deja el pis de tu perro. No uses nunca amoníaco ni lejía. Puedes usar detergentes enzimáticos específicos o vinagre concentrado de limpieza para eliminar la mancha y el rastro dolor que deja el pipí. No debes usar lejía ni amoníaco porque la orina del perro contiene amoníaco. Si limpias con amoníaco o lejía, harás que ese rastro dolor se quede en el suelo y, por tanto, al ser un rastro similar al de su orina, le atraerá y será un círculo vicioso en el que tu perro tendrá que hacer más pipí en ese mismo lugar. 5. No regañes ni refrigues su hocico en su orina. Regañar a tu cachorro que no está preparado fisiológicamente para aguantar su orina o porque simplemente no le has dado más opción que hacerlo dentro es un error. Muy importante, no regañes nunca a tu perro ni refrigues su hocico sobre su pies o su caca. Si haces esto es probable que tu perro coja miedo, que se coma sus propias heces o que lo haga en lugares escondidos. Además de que esta conducta genera una reducción del vínculo con tu perro. 6. Premia cuando lo haga en el lugar deseado. Siempre que lo haga en el lugar deseado, debemos premiarle con premios o caricias una vez que ya lo haga, para no distraerle. 7. Conoce los momentos más habituales. Normalmente tu perro hará sus necesidades después de comer y beber, después de jugar y hacer ejercicio, después de dormir y cuando vuelvas a casa tras muchas horas fuera. En estos momentos deberás darle la oportunidad a tu perro de hacerlo en el lugar deseado. Por tanto, si quieres que aprenda a hacerlo en la calle, sácalo siempre en esos momentos. 8. Conoce el lenguaje corporal. Cuando tu perro tenga la necesidad de hacer pipí, normalmente empezará a oler el suelo dando círculos. También podrás observar que tu perro tiene interés de oler el lugar del pipí de otros perros. 9. Dar un alimento de calidad. Un alimento rico en proteínas de alta calidad asegurará que tu perro vaya al baño menos veces, pues proporcionará menos desperdicio y las heces serán más firmes. Te dejo por aquí arriba, a la derecha, el vídeo sobre la mejor alimentación en croquetas de pienso. 10. Introduce un comando. Puedes ir introduciéndole un comando para el momento de hacer sus necesidades y así también aprenda a hacerlo en el momento que le indiques. Esto se consigue tras repetir una palabra seguidamente cuando tu perro comienza a hacer su pipí o caca. Puedes usar la palabra que quieras, yo en mi caso uso la palabra libre. Una vez que digas el comando y seguidamente tu perro haga pipí, felicítalo. Esto también es muy útil para mandarle a hacer el pis en el lugar que tú desees. 2. 2. Airon, ¿libre? 2. 3. 2. 3. 2. 2. 4. 10. 11. Por las noches adelanta la cena. Por las noches dale de comer y beber bastante antes de irte a dormir, para que tenga tiempo suficiente para hacer sus necesidades antes de dormir y así no te encuentres el pipí al levantarte. 12. Zonas que facilitan. Existen zonas donde tu perro hará pipí caca más rápidamente. Esas zonas serán donde no haya mucha gente ni tráfico, en definitiva que no haya estímulos que le distraigan de su labor. Las mejores zonas serán donde ya haya hecho pipí anteriormente o donde haya pipís de otros perros. En estas zonas donde se queda la huella de olor, será más probable que tu perro repita y vuelva a hacerlo. ¿Cómo libre? Muy bien. Zayrun, ¿libre? Muy bien. Pues listo, hazme aquí el vídeo de hoy. esperamos que hayáis aprendido mucho y que lo pongáis en práctica para que podáis disfrutar aún más junto a vuestro perro. Si te ha gustado este vídeo y quieres que hagamos más vídeos como este para que podáis aprender mucho más, dale a like y comparte para que más personas como tú sigan aprendiendo junto a nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!